¡Suscríbete al canal! Ya deberíais tener cierta idea de cómo funciona Punto 1, ¿Cómo recargo un centinela? Nicro, déjate de mierdas ¿Cómo recargo un centinela? Yo tengo uno que ya está bien y quiero recargarlo ¿Cómo lo hago? Aquí tengo dos centinelas que están descargados Normalmente para recargar un centinela tenéis dos opciones La opción 1, que es cuando vais a enfrentar una base con otra base igual Pues en el caso, por ejemplo, que tengáis dos bases obsidian O en este caso que tengo una primeval con una obsidian Y a lo mejor me da igual quedarme con la base obsidian Podéis utilizar un amplifying core Este de aquí, el amplifying, serviría para que el modificador o el tier suba de rango En este caso, por ejemplo, lo que ocurre si la tengo en tier 3 Sería para subir un rango por encima El e-level es 76, con lo cual es suficiente Y este e-level es 74, con lo cual no me llega No puede pasar de tier Así que esto se llama al gastar el recurso ¿Cómo lo hago yo? Normalmente yo utilizo un transforming power core Entonces yo utilizo el transforming power core Meto la base con los modificadores que quiero salvar Y muy importante, la base contraria no puede tener modificadores que le enfrenten Que le peleen En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí en el alijo una serie de bases que utilizo para recargar Tengo bases que solo tienen prefijos o que si tienen sufijos son quantity Y es porque se lo quiero sumar Entonces yo suelo tener por aquí, fijaos, quantity, quantity, quantity Son bases muy limpias que utilizo para recargar Bueno, pues si lo que queréis es recargar un centinela En este caso, por ejemplo, yo tengo este gastado que es currency Y aquí tengo una base que solo tiene un prefijo Esta es la forma de que tiremos con la máxima probabilidad de cierto posible Bases muy limpias en las que solo haya un prefijo o máximo prefijos Que generalmente nos dan igual De esta manera, cuando ensamblamos Tenemos la mayor cantidad de probabilidades de que el modificador se salve Aquí tenemos, por ejemplo, que ahora tengo la base con la currency Y además la he salvado y la he recargado Vuelvo a tener la currency Aquí lo mismo, aquí quiero salvar la currency Pues utilizo una segunda base En este caso tengo que quiero salvar la currency de la izquierda Y la base de la derecha está lo más limpia posible Lo ensamblamos Me ha salido Obsidian Stalker, que es la base de la derecha Y me ha dado nada El modificador de la izquierda, el modificador de la currency Y lo he perdido ¿Esto pasa muy a menudo? Pasa a veces No con mucha frecuencia, pero pasa a veces Me ha salvado el sufijo que no era Esta es la mayor probabilidad que vamos a tener de hacerlo Bien La segunda pregunta que más me hacéis O sea, yo para recargar hago esto Y yo que sé, 6 de cada 10 veces me acierta Y funciona bien y lo tengo El hecho es que tengo unas cuantas bases Que estoy arrastrando bastante tiempo Y que no para recargarlas Y algunas de ellas incluso les he metido hasta 21 cargas Mejorando la misma base Bien La segunda pregunta que me hacéis mucho es ¿Cómo fabrico centínelas buenos? Nicro Me quiero hacer un buen centínelas ¿Cómo lo hago? Bien, lo primero que tenemos que entender es ¿Qué es un buen centínelas? Para mí un buen centínelas es un centínelas Que tenga varios modificadores Y que además de esos modificadores Puedan tener Quantity Por ejemplo, yo aquí tengo un Currency Expedition Quantity Pues esto de aquí sería un muy buen centínelas Si lo combináramos en uno ¿Cómo fabrico un buen centínelas? Pues lo que tendríamos que hacer es Con un Transforming Power Core En este caso tengo una Cobalt Que es una base de mierda Con Pandemonium Que es una base un poquito mejor Y con una Emberstone Bueno pues Utilizamos la posibilidad de mejorar la base Y metemos el tipo 1 Que sería este de aquí Con el tipo 2 Que sería este de aquí Aquí lo que vamos a intentar es mezclar Currency con Expedition Utilizando un Transforming Power Core Si me salen mezclados Un Currency Expedition Es muy caro Y lo ensamblamos Esto es lo que más probabilidad Nos va a dar de salvar los modificadores Y en este caso Me ha salvado la Currency Y he perdido la Expedition Vamos a intentar meterle la Quantity Y lo metemos así Sigo diciendo No tenemos certeza absoluta Pero así es como se fabrican Las que yo tengo Las 3 o 4 que yo tengo buenas Son la mezcla de un montón de intentos Aquí lo que espero que me salga Es Currency Manda huevos Me ha salvado la Expedition de antes a ahora En vez de darme la Quantity que buscaba Me da la Expedition Bueno Sea como sea lo tenemos Esto ha sido RNG Normalmente yo estos Los he sacado mezclando Currency con Fossil Cuando he tenido Currency más Fossil Les he metido Quantity Y luego a este por ejemplo Le mejoré la base Y yo los he ido sumando de uno en uno Pues aquí tenemos una base De Currency Expedition Pero que os hagáis una idea Una base de Expedition sola Vale 0,7 Exalted Si le sumáis Currency Vale un poquito más Y cargada Vale fácil un Exalted Esto es un Exalted Estas bases Bien la tercera pregunta Que me soléis hacer es ¿Qué sería un Sentinela Perfecto? En mi opinión Un Sentinela Perfecto es esto Es un Sentinela que tenga Dos tipos de recompensas Currency y Sentinel por ejemplo Y que además tenga Quantity Dentro de la pool de recompensas Hay algunas mejores que otras Sentinela Expedition Escarabajos Esas tres o cuatro Son de las más valoradas Mapas Aquí por ejemplo Tenemos Currency y Divination Divination también da muy buenas cosas Para mí un Sentinela Perfecto es esto Currency y Divination Quantity Currency y Sentinel Quantity Tenemos por aquí también Currency y Fossil Quantity Currency y Fossil Quantity Como podéis ver Yo ya tengo varias bases Que considero perfectas Yo ahora cuando haya quemado esta Cuando haya hecho sus cinco usos La mezclaré con una segunda base Que tenga solo Quantity Y trataré de sacarme Otra base perfecta El momento que a mí me entre con No sé si tengo alguna más guardada Sí Tengo esta por ejemplo El momento que yo esta la gaste La voy a mezclar con esta Y de la mezcla de las dos Me debería salir un Currency y Expedition Quantity Y sería una base más perfecta Y tendría otra base perfecta Que utilizar Y ya solo tendría que recargarla Y potenciarla ¿Con qué la recargaría? Con bases simples Una base simple es esto Es una base que solo tiene un prefijo Y estas solo las uso Para que dentro del RNG Tenga que ganar la mínima cantidad De tiradas de dados posibles Bien La siguiente pregunta que me solís hacer Una vez que tenemos claro lo que sería un Centinela perfecto Es si vale la pena comprar o vender Centinelas Si vais a jugar de verdad Si vais a estar jugando de verdad La respuesta es no Esto por ejemplo son Centinelas buenas Con los que yo gambleo Tengo muchos Centinelas Bastante decentes Triple recompensa Triple recompensa Triple recompensa Por aquí tengo Currency y Esencia Rarity Por aquí tengo otro de Armadura Currency y Rarity Por aquí tengo varios que tienen también Dos, tres recompensas buenas Currency y Sentinel Esto es todo el resultado de gamblear De hacer lo que acabáis de ver De ir sumándole cosas Aquí tengo un Currency y Quantity De ir cogiendo bases sim Aquí a la izquierda yo tengo las bases Más o menos simples En el medio los que están a medio de hacer Y a la derecha los que están terminados Y he sacado esto Es para explicaroslo Esto de aquí se puede fabricar Con tres o cuatro bases Entonces ¿Cómo de frecuente es que os salgan estas bases? Es súper frecuente Yo normalmente lleno pestañas enteras De Centinela Mientras estoy funcionando Y luego cojo y cribo Y saco lo que serían los Centinelas buenos Y hay un montón De Centinelas que los ves y dices Es que con esto me puedo montar algo Aquí tenemos una Currency Aquí tenemos por ejemplo Un Abyss Abyss no lo quiero Fuera Por aquí tenemos un Quantity Esto todo si lo mezclo Y ya saco un Currency y Quantity Que es bueno Por aquí tengo otro Quantity Por aquí tengo otro Quantity Por aquí tengo otro Otro Quantity Estos son casi todo bases Que utilizo para potenciar Entonces Es muy frecuente Que podamos mezclar Para sacarlos nuestros propios Si tienes exceso de bases Como es mi caso Yo aquí por ejemplo Si le doy a Expedition Tengo mi base de Expedition Acabo de fabricarme una Que está aquí Y tengo por aquí también Otra base de Expedition Que es esta de aquí Bueno pues estas dos bases de Expedition Me toman la molestia De hacer la búsqueda Y están a 0,7 ¿Vale? 40 caos Simple 0,7 75 84 0,9 Estamos hablando de 100 caos de base Entonces Vale la pena que las vendamos Honestamente Si no la vais a usar Si Yo ahora mismo Teniendo los centrinas que tengo Porque yo ya tengo Algunos centrinas que tienen Cosas tochas Es muy posible que esto no los use Pues si quiero un exalteo 2 Si Si no me los guardaré Hasta que me hagan mis bases perfectas En este caso por ejemplo El que os enseñé hace un momento Que he fabricado Que es este De Currency Expedition Tiene en potencia ser Una bestia parda Entonces Evidentemente este No lo voy a vender A pesar de que valga dinero Porque seguramente Le pueda dar buen uso ¿Vale la pena que los compremos? Pues depende Este por ejemplo Que os digo La base Expedition Solo la base son 40 caos Para luego gamblear Si no tenéis ninguna Si Pero a no ser que os surja Podéis sacar el mismo dinero Con cualquier otra cosa Que no se ha expedido Entonces no os calentéis Yo tengo por ejemplo Este lo tengo yo El Currency Sentinel Quantity lo tengo yo Y vale 1,5 Exalted O 5 Exalted De hecho el mío Es mucho mejor que este Si lo miramos El que yo tengo Es este de aquí abajo Currency Sentinel Quantity Con 21 cargas Y 121 de Quantity Este vale 5 Exalted Y este lo he fabricado yo ¿Vale la pena venderlo? Pues ahora mismo Que está gastado Lo mismo si lo vendo Y me fabrico otro ¿Por qué? Porque en realidad Tengo más Entonces como tengo más Y me estoy haciendo más Todo el rato Yo que sé Son 5 Exalted Bien entrar A la pregunta ¿Vale la pena que me compre bases? Pues depende Lo puñeteros que vayáis a ser Si os vais a gastar Un Exalted Para ganar 7 cargas De Currency Divination Quantity Pues no Pero si os vais a gastar 15 caos Para comprar una base Normalita Pues sí Esto por ejemplo Yo me he hecho una búsqueda Entonces depende De lo que vayáis a buscar Me apetece probar Con escarabajos Y ponéis la búsqueda De escarabajos Si vais a pagar Por la base Un caos Dos Cinco Sí Aquí comprad las bases Y camblead Y chancead Todo lo que podáis Y si os las venden a este precio Intentad mezclarlas con cosas A ver que salen Si resulta que en vez de escarabajos Queréis probar con Yo que sé Con brechas O queréis probar con Sentinel O queréis probar con mapas Lo mismo Si queréis empezar a mezclarlas Por ejemplo Mapas Quantity Ya cuando lo vayáis a comprar Véis que las bases Empiezan a subir de precio Mapas Quantity por 10 caos Ponme 8 Me explico Y ahí ya Empecéis a camblear Hasta sacar vuestras mezclas Lo idóneo Que tengáis un poquito De De movimiento Que tengáis para poder jugar Yo aquí por ejemplo En mi base de ítem Y esto es el resultado De 4 bases de farmeo Tengo un montón de Pues por ejemplo Sentinel Se escribiría así Sentinel Reward Creo que es Tengo 5 bases de Sentinel Reward Para probar Luego tenemos Expedition Que las tengo en las otras pestañas Currency Tengo un montón Si nos vamos a Adivination card También tengo 4 o 5 Entonces yo tengo muchas cosas Para ir mezclando Y ver que sale ¿Debería vender o comprar Sentinelas? Si conseguís jugando un poquito Tener una pool No Pero si por lo que sea No tenéis ese pool todavía Y tenéis prisa Si Yo esto Como digo Lo he farmeado todo No he comprado ni una sola base Y me ha sido muy fácil Conseguirlas Bien La última pregunta que me hacéis Que además esta cae mucho ¿Hay alguna forma De hacer un gambleo Mínimamente dirigido? ¿Alguna forma De conseguir sacar Bases nuevas Con cierta precisión? Y la respuesta es Si Mira Esto que tengo aquí Son unos cuantos Sentinelas Que me han sobrado Son sentinelas Que no me sirven para nada Que tienen a lo mejor Pues una mala base O que por la razón que sea Pues no Creo que no se merecen ser salvados Este por ejemplo Tiene un sufijo Este no me sirve para nada Este tiene un montón de modificadores Y ninguno me interesa No me sirve para nada Este de aquí Tiene un prefijo Este me puede servir Vamos a ver Como bases limpias Este es un obsidian Que me puede servir No Esto es un sufijo No me sirve Esto es un obsidian Con prefijo Este si me puede servir Este no me sirve Tiene un montón de modificadores Este es un sufijo No me sirve Y este tiene un sufijo Que no me sirve Bueno Pues todo esto son Sentinelas muertos Sentinelas que no puedo salvar De ninguna manera Ni tienen una buena base Ni tienen nada que me interese Dicho eso ¿Qué hago con ellos? ¿Los tiro? No Podemos gamblear con ellos Si gambleamos con el power core Uno de cada 20 gambleos Nos va a dar Una base mejor Pero Si lo hacemos con el Aumenting power core La probabilidad mejora bastante ¿Cómo sería? ¿Cómo es eso del gambleo dirigido? Utilizando este tipo de currency Metemos el centinela 1 Y el centinela 2 Y lo que va a hacer Es que con un 50% de posibilidad Nos va a dar Un mejor Unos mejores modificadores Y lo miramos ¿Sale algo que me interese De estas dos cosas Que eran basura? Ha salido Rarity No me interesa Otro Y volvemos a mezclar El mismo con otro Importante Siempre repetir con el mismo Porque va sumando Cargas internas De gambleo Si no Sencillamente Lo que puede pasar Es que No No entra Aquí tenemos Chance De las recompensas De ser dobladas Este es bueno Lo que pasa Que este modificador Este chance De que las recompensas Sean dobladas Es muy difícil Que lo vayamos a salvar Es muy bueno Pero es muy difícil Que lo vayamos a salvar Yo sencillamente Lo voy a tirar Porque tal y como está Es muy difícil Que lo vayamos a salvar Y volvemos a repetir En este caso ¿Qué me salva? Me salva El chance De que la recompensa Vaya a ser salvada Diamond Y No me sirve Seguimos Recordad que estamos Gambleando Que dentro de lo raro Estamos gambleando Aquí tenemos lo que nos ha salido Nos mantiene el chance De que la recompensa Sea doblada Ahí lo tenemos Y volvemos a repetir ¿Vale la pena Hacerlo con este En vez de con el Power Core? Yo cuando tengo muchos Lo hago directamente Con el Power Core ¿Vale? Son nuestras mejores posibilidades ¿Qué tal funciona? Pues Por ejemplo Esta pestaña entera La he hecho hace un momento Haciendo esto He hecho esta prueba Antes de grabar el vídeo Lo he hecho haciendo esto Tenemos aquí Un Abyss Que no me sirve de nada Entonces por aquí Quantity Que este si me sirve Quantity Que si me sirve Aquí tenemos Currency Que me sirve Quantity 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 Aquí tenemos Quantity Quantity Algunas bases Me han salido de mierda Y otras bases Me han salido con esto Que veis He sacado solo una De hecho no he sacado dos Porque he sacado también Una Scarab Que está por aquí Que me la he traído Porque no quería Que se me mezclara Y me ha salido Bastante Bastante Profit Me ha salido bastante rápido Bastante cómodo Vale la pena entonces Yo pienso que si Pero con los Power Core Cuando tengáis una cuadra Llena de basura Entre comillas De basura Mezcladlos Y a ver que sale Y os sorprenderán Los resultados Gente Estas son las 5 preguntas Que más me hacéis Como recargo un centinela Como me fabrico Centinelas buenos Que sería un centinela Perfecto Que debería Debería vender O comprar bases de centinela Y si Hay alguna manera De hacer un gamleo Mínimamente dirigido Matizo gamleo Y dirigido en la misma frase Estas han sido las respuestas Espero que estéis contentos Con esto Entiendo que todo lo que sé De centinela Os lo he contado Habría otra cosa más Que podría hacer por vosotros Y es pasaros mi guión Si se completan Los Wilder Raids Shadow Legends Lo tendréis Y todo lo que os he contado Lo tendréis por escrito Y esquematizado Gente Espero que os haya sido útil Que hayáis aprendido Un montón de cosas Y que Si es demasiado Poco a poco Reveáis los vídeos Con calma Toméis notas Que de verdad Que no es tan complicado Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!